Hola, hoy les voy a compartir un super tip para conservación de la lechuga. Llegamos a casa, queremos tenerla ya limpia y pronta para consumirla. Bueno, primeramente hay que lavarla. En esta época donde consumimos más frutas y verduras crudas, es muy importante y vital el lavado. Luego lo que vamos a hacer es secarlo. Tenemos papel de cocina fácil, hoja por hoja, la secamos y si no, también una centrifugadora de estas es maravillosa. Ponemos hojitas adentro y centrifugamos. Ahora, en un tupper hermético ponemos papel de cocina abajo, las hojitas acomodadas. El secado es muy importante para la conservación de la lechuga. Papel de cocina arriba, tapamos bien y llevamos a la heladera. Nos vemos en la próxima de Mejor Restación.